Buenas tardes, mi nombre es Manuel Rodríguez, soy profesor de la Escuela de Organización Industrial y socio director de CMG Consultores y voy a pasar con vosotros pues unos 45-50 minutos hablando de velocidad, hablando de cómo reducir el time to market en un sector como es el de fast moving consumer goods, bienes de consumo de alta rotación que se está transformando en los últimos años bastante. ¿A qué me refiero? Pues que el comportamiento de nuestro comportamiento como consumidor, como consumidores, pues ha cambiado radicalmente y eso ha significado, obviamente, ha significado que tanto la supply chain como el desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos se haya adaptado a esos cambios. Es un cambio que en los consumidores, en nuestro comportamiento, que al final se traduce a que todas las industrias están lanzando al mercado cada vez más referencias. Pero no solo eso, el ciclo de vida de los productos cada vez es menor y los productos cada vez más están personalizados y cada vez son más complejos. En esa nueva realidad se hace necesario que los modelos de gestión en el lanzamiento de los productos, en el desarrollo y lanzamiento de los productos, se tengan que adaptar. Se tengan que adaptar a escenarios de muchísima variabilidad, como el que estamos viviendo. De hecho, todos los que estáis ahí, seguramente estéis hartos de escuchar la palabra adaptación. Y esa es la palabra, la palabra clave, cómo adaptarse, cómo adaptar nuestros modelos para conseguir velocidad. Voy a contaros un caso, un caso de un cliente nuestro muy conocido, como es Heineken, en España, que cambiando ciertas reglas de gestión ha conseguido acelerar, ha conseguido reducir el time to market en más de un 25%. Pero lo curioso de este caso, y lo bueno del caso, es que no lo ha hecho una vez, es que lo hace cada año. Y entenderéis que lo que voy a contar son ideas que se pueden aplicar no solo a la cerveza, no solo a los productos que tengan que ver con la cerveza, probablemente también al café, probablemente también a la aceituna, probablemente a la azúcar, y a todos aquellos productos, aquellos productos que vemos en los supermercados. De eso en lo que me voy a centrar. Porque, bueno, yo no sé lo que pasará después del COVID, lo que nos vamos a encontrar. No presagiamos cosas muy buenas, pero también lo que está claro es que tendremos que recuperar el tiempo perdido. Por eso la palabra velocidad, la palabra time to market, la palabra flow, es clave en esta nueva realidad. Tendremos que recuperar el tiempo perdido en los desarrollos y en los lanzamientos. Y al mismo tiempo, tendremos que hacer las cosas de una forma más productiva. La palabra productividad es algo que siempre se ha hablado. Productividad es hacer más con menos o más en menos tiempo. Entonces, tendremos que optimizar mucho, tendremos que adaptar mucho nuestros modelos. Y es de lo que voy a hablar. Y en un escenario que no voy a hablar, que como vosotros sabéis, un escenario donde la demanda es muy incierta. Por lo tanto, la adaptación es cada vez más importante. No vamos a poder predecir lo que va a pasar. Pero sí, tendremos que tener modelos que se adapten rápidamente a lo que realmente ocurra. Y entonces, voy a comenzar. Y voy a comenzar hablando, pues, que en esta industria, en esta industria de bienes de consumo, de alimentación y de bebidas, hay que convertir ideas en proyectos. Y al final, hay que desarrollar esos nuevos productos con una máxima. Una máxima de que lleguen lo antes posible al mercado. En nuestra empresa, nosotros nos enmarcamos este tipo de proyectos como los market-driven projects. Porque son proyectos que sé si son buenos o malos cuando estén en el mercado. Es decir, cuando los consumidores finales los compren o no los compren. Por lo tanto, el time-to-market es estratégico. El time-to-market se ha convertido en una variable cada vez más estratégica, aunque nosotros llevamos 20 años, más de 20 años, trabajando en este tipo de proyectos y siempre ha sido importante. Pero ahora es mucho más. Ahora esto ha adquirido el time-to-market, ha adquirido otra dimensión. El convertir una idea en un proyecto y ese proyecto en algo que pudo usar un consumidor final, que pueda disfrutar, hace que haya que sincronizar a muchísimos eslabones de la cadena. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué proyectos estamos hablando? No solo un nuevo producto como el que estáis viendo. También estamos hablando de una nueva imagen, un nuevo formato. En el momento que se manipula una referencia, se convierte en otra referencia, ya sea por cambio de packaging, cambio de formato, estamos hablando de un nuevo proyecto. Cada uno de los que está en los asistentes, examinar vuestro portfolio de proyectos. Y sobre todo examinar cómo ha ido evolucionando en los últimos años. ¿Cómo hemos pasado de empresas con 20, 30, 40 referencias a 200, 500, 600 referencias? Y muchas veces para facturar lo mismo, o quizá un poco más. El caso de Heineken es un caso muy interesante. Es un caso que la propia Heineken ha contado, ha explicado en muchos foros. Yo recuerdo en Expo Management cuando presentaban esta diapositiva que he sacado de esa presentación. En escuelas de negocios como el Instituto de Empresa lo han presentado. Y han presentado unos resultados donde el tiempo de lanzamiento se ha mejorado un porcentaje elevado. Pero lo más importante de esto es lo que pongo, es lo que titula esta slide. Que es cómo garantizar al 100% las fechas de introducción de nuevos productos. Es decir, que cuando yo digo algo, con un año de antelación realmente lo cumplo. Un año, seis meses u ocho meses. Para eso hace falta algo. Hace falta seguramente una mayor visibilidad de información relevante para tomar decisiones. Porque hay una cosa que los que, como vosotros sabréis, los que trabajáis en proyectos, tipifica el escenario de proyectos. Y que lo diferencia de un escenario de fábrica, de producción. Y esa es la variabilidad. Es el Murphy. El Murphy que interviene en los proyectos. Al mismo tiempo, como sé que hay esa variabilidad, tengo que tener un mejor conocimiento online de cómo están las cosas. Pero cómo están las cosas no para justificar nada. Sino cómo están las cosas para ser proactivo. Para tomar decisiones. Pero tomar decisiones en cuanto a qué es prioritario en cada momento. ¿Qué problema tengo que resolver? Porque, creedme, los problemas van a aparecer con un modelo u otro. La clave es anticiparse, intentar anticiparse y reaccionar ante ellos. Etcétera, etcétera. Mejor conocimiento. 98% de proyectos entregados. Es decir, unos resultados bastante interesantes. Pero ¿qué han hecho? A mí me gustaría que os fuerais de aquí con dos o tres ideas. Otros claves que hayan hecho esta empresa y que podéis aplicar a vuestro escenario. Y repito, este es un modelo que nace para gestionar la incertidumbre y cuyo foco es la velocidad. Porque entiende que si hay velocidad, el resto se subordina a la velocidad. Y empresas con mucha velocidad y con time to market muy buenos van a ganar más dinero. Al margen del coste que tengan. Al final el coste habrá que controlarlo. Pero no hay que concentrarse en el coste. Hay que concentrarse en la velocidad para controlar el coste. Yo conozco muchas empresas cuyo foco es el coste. Y el coste al final es tan sencillo, entre comillas, como despedir a personal. Esa es la más fácil de reducir. La forma más sencilla de reducir costes. Pero al final vas reduciendo, reduciendo hasta que no tienes empresa. Nosotros siempre decimos que la mejor forma de reducir costes es facturando más. Es vendiendo más. Es lanzando al mercado más productos rentables. Desarrollando y lanzando más productos al mercado. Entonces, ¿cómo es esa realidad? ¿Cuál es la realidad de un escenario de proyectos? Un escenario que nosotros llamamos de multiproyectos. ¿Por qué? Porque es una realidad compleja. Es una realidad muy dinámica. Donde existen muchas tareas. De diferente tipo. Donde existen dependencias en las tareas. Unas dependencias que a priori se. A priori se. Y otras que aparecen sobre la marcha. Y donde los recursos que trabajan en los proyectos. No son estrictamente dedicados al proyecto. Sino que trabajan en más del proyecto. En el caso de Heineken, por ejemplo. Pues tenemos departamentos de marketing. Que tienen la idea. O de innovación. Pero esa idea. Que nace en ese estado del arte. En esa idea feliz. Hay que convertirla en un proyecto. Hay que convertirla en un proyecto. Donde hay ciertas tareas. Donde intervienen departamentos. Como puede ser compras. Departamentos que probablemente. Este proyecto. O cualquier proyecto. Sea el 10% de su trabajo. Porque trabajan en el día a día. En comprar materiales. En comprar envases. En gestionar a proveedores. Al mismo tiempo. Existen departamentos de calidad. Que trabajan también en su día a día. Pero que también. Se necesita. Su información. O su. Y o. Se necesita. Información de ellos. O inputs de ellos. Para hacer los proyectos. Que no digamos. De ingeniería. De planificación de la producción. De logística. Control de gestión. Etcétera. Etcétera. Es decir. Muchos recursos. Muchos departamentos. Que trabajan. En muchos proyectos. Y a la vez. En el día a día. Y a esto. Le sumamos. Que también se trabaja. Con recursos externos. Colaboradores. ¿No? Proveedores. De materiales. Proveedores. De artes finales. Agencias de publicidad. Y todo esto mezclado. Con algo. Que se llama incertidumbre. Incertidumbre al final. ¿Qué significa? Pues significa. Que no sé lo que va a pasar. Ojo. Y no pasa nada. Tengo. Tengo que montarme modelos. Donde eso. No sea condición necesaria. Los modelos. Que. 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 Que funcionan. Si lo que tú pones en un plan. Insecumple. Son modelos. Que hoy en día. Están obsoletos. La planificación. Esa planificación. Detallada. Que hemos vivido. De fechas de inicio y fin. Y Excel. Donde controlen las desviaciones. Hoy en día. Ya no tienen sentido. Porque la cosa. Es mucho más dinámica. Porque. La variabilidad. Hay que gestionarla. De alguna forma. Por eso. Nacen. Es el modelo. Que os voy a contar. Un modelo. Cuyo foco. Es la gestión. De la variabilidad. Y por eso. Utiliza un concepto. El concepto de compartir. Y ya veréis. A qué me refiero. Compartir. En vez de repartir. Tengo que compartir. Pools de tiempo. Pools de recursos. Compartir. Porque en una compartición. Yo podré. Compensar. Las desviaciones. Con los adelantos. Pero cuando yo reparto. La gente. Que puede tener adelantos. No los aflora. Y esos adelantos. No pueden compensar. Los retrasos. Porque en los proyectos. Sean del calibre. Que sean. Sean de la variabilidad. Que sean. Siempre hay adelantos. Lo que pasa. Es que muchas veces. No los vemos. Pues tenemos que montar sistemas. Donde ese adelanto. Compense el retraso. Como en su momento. Hizo Heineke. En España. En el desarrollo. Y lanzamiento. De nuevos productos. Realidad compleja. Como he dicho. Más de un área. Involucrado en los proyectos. Entiendo que todos los que estáis ahí. Que trabajáis. En lo que es. El I más D. O el lanzamiento. De nuevos productos. O proyectos. Sabéis. Que más de un área. Tiene que trabajar. Muchas personas. Ojo. Y no todas dedicadas al 100%. Es más. Hay empresas. Que ni jefes de proyecto tienen. Que se supone. Que son los dedicados. En el caso de Heineken. Pues jefes de proyecto. Hay brand managers. Pero que. No solo llevan un proyecto. Llevan más de un proyecto. Y todos esos proyectos. Compiten. Con la SAR. Compiten con otros proyectos. En conseguir que la gente trabaje. Y entonces. ¿Cómo gestiono todo eso? ¿Cómo gestiono? Que proyectos de diferentes tipologías. Duraciones. Y marcas. Estén sincronizados. Porque si el flow. Si hablo de velocidad. Tengo que hablar de sincronización. La palabra. Sincronización. Es la que me tiene que decir. Todos los días. Qué es importante. Qué es prioritario. Y qué no debo tocar. Eso es lo que me debe decir el sistema. Y en un escenario cambiante. Por supuesto. Diferentes roles. Depende la empresa. Y lo más importante. Y esto es. Y presión. Todo eso es así. Todo el mundo entiende. Que la realidad es compleja. Dinámica. Que estamos en un mercado. Que hay que adaptarse. Que no sabemos lo que va a pasar. Y al mismo tiempo. Estamos presionados. Para desarrollar. Y lanzar más productos. En menos tiempo. Con los recursos actuales. Esta es para mí la nueva realidad. La nueva realidad. Es. O la nueva normalidad. O la anormalidad. Es una normalidad. Donde hay que recuperar el tiempo. Donde hay que ser muy productivos. Y donde hay que vivir. Con la incertidumbre. Ahora. Que todo el mundo. Casi todo el mundo. Hemos aprendido. A teletrabajar. Se da una paradoja. Pues hay ciertos directivos. Que les cuesta. Cambiar la palabra C. De control. Por la C. De confianza. Pero esa es. Y a mucha gente. Que gestiona proyectos. Le cuesta. Montar modelos. Donde tengas que gestionar. La variabilidad. De alguna forma. Diferente. A intentar. Presionar. Por los cumplimientos. Individuales. De todo lo que ocurre. En un proyecto. Porque ya hemos sabido. Que eso es imposible. Pero más aún. Más imposible es ahora. Y os voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Que ilustra. Lo que estamos buscando. Lo que se ha hecho. En Heineken. Todos. Conocéis. Google Maps. ¿Verdad? Más de uno. Todos hemos usado. Google Maps. Google Maps. Al final. Lo que nos dice. Es. Nosotros estamos en un punto. Y queremos saber. Cuando llegaremos al otro. Bueno. Nos dice el cuando. Nos propone. Una ruta. Y nos dice. Donde puede haber cuellos de botella. En esa ruta. Pero no solo eso. La potencia de Google Maps. Es que nos da. Una mejor ruta. Pero una mejor ruta. Al inicio. Y durante. Y durante. Nuestro trayecto. Esto. Es lo que tenemos que buscar. En escenarios. De multiproyectos. Que es. Donde se comparten recursos. Y hay. Mucha variabilidad. ¿Cómo buscamos nuestro Google Maps? ¿Cuál es ese método? O modelo. Nuestro Google Maps. ¿Para qué? Pues. Para conseguir saber. Todos los días. Qué es lo más importante. Pero sobre todo. Cuál es la mejor ruta. Porque entenderéis. Que esa ruta va a cambiar. Y. ¿De qué depende el que cambie? De la realidad. En estos momentos. Si yo tengo un cuello de botella. Cuando voy en mi coche. O un atasco. El propio Google Maps. Me va. Me va. A. 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 A dar opciones. De mejor ruta. Esto es lo que quiero. Que me dé mi sistema. No quiero cosas estáticas. No quiero que pase. Lo que ilustro. Con esta presentación. Porque si os dais cuenta. La potencia de Google Maps. No está. En datos. En tiempo real. Eso. Lo tenemos. La potencia. Está en ese algoritmo. En cómo. Convertimos. Esos datos. Que si tenemos. En tiempo real. En información relevante. Para tomar. Para poder tomar. Decisiones proactivas. Fijaros en este caso. Lo que sería. Si necesitáramos a gente. Que estuvieran procesando. Los datos en tiempo real. Para decirnos a nosotros. Que somos los jefes de proyecto. O los conductores. A dónde tenemos que ir. Fijaros. Esto. Que se ilustra. Con esta. Con este vídeo. Es lo que se ven. En muchas organizaciones. Se crean. Oficinas. Que ahora se le llama. Oficinas de agile. Oficinas de proyectos. Cuyo trabajo. Es procesar. Lo que está pasando. Con algún algoritmo. Y depende de qué oficina sea. Y qué método tenga. Para procesar esa información. Y dar datos o información. A los jefes de proyecto. Y a toda la gente que trabaja en los proyectos. Lo que se pretende aquí. Es evitar esas oficinas de proyectos. Es decir. Tener algo. Un mecanismo. Ese algoritmo. Que me convierta. Esos datos. En tiempos real. Que hoy en día. Con la tecnología. Tendremos todos. En decisiones proactivas. ¿Dónde está ese algoritmo? Eso es lo que os quiero ilustrar. ¿Qué algoritmo. Puedo conseguir. En gestión de multiproyectos. Que me diga. Cómo planificar. Cómo ejecutar. Una realidad compleja. Y dinámica. Que traducido al Google. A Google Maps. Son esas rutas. Porque fijaros. Si no los tengo. Si no tengo ese algoritmo. Lo que voy a necesitar. Es lo que pasa. En muchas organizaciones. Necesitaré más datos. Cada vez más. Más gente. Procesando esos datos. Y no será. En tiempo real. Porque necesitaré. A gente que me lo procese. Cuando aquí. Lo quiero. Es todo en tiempo real. Pero para tomar decisiones. Proactivas. No reactivas. Yo no quiero. Saber lo que ya ha pasado. Porque ya lo sé. Yo quiero que un sistema. Me dé alternativas. Me dé señales de alarma. Tempranas. Para poder reaccionar. Y tomar decisiones proactivas. Y esto. Es lo que. Lo que ha hecho Heineken. Porque fijaros. No tener ese algoritmo. ¿Qué significa? No tener eso. Pues significa. Que hay una gran desconexión. Entre lo que planifico. Y lo que realmente ocurre. Es decir. Que al final. Las áreas. Se hacen. Sus propios departamentos. O. Aparezcan modelos. Que digan. No. Lo que tú tienes que hacer. Es muchos equipos. De proyecto. Y tantos proyectos. Tantos equipos. Y entonces así. Ya está todo. Sincronizado. Bueno. Eso. En escenarios. Que tengo. 100 proyectos. 120 proyectos. Que comparto. Recursos. De los departamentos. Es inviable. A lo mejor. Para un proyecto específico. Puede ser viable. Yo aquí. Lo que hablo. Es de compartir. Lo que no puedo. Es como no sé. Compartir. Recursos. Como no sé. Tener prioridades claras. Cuando comparto recursos. Pues lo que hago. Es reparto. Pero no es la solución. La solución. Que proponemos nosotros. Es un modelo. Parecido a Google Maps. Ya veremos por qué. Que me ayude. A compartir. De una forma eficiente. Y evite. Esas replanificaciones. Constante. Porque si no. Y pensando cada uno. En vuestros proyectos. ¿Qué le pasa al plazo. De los proyectos. Cuando no existe. Esa sincronización. En tiempo real. Pues probablemente. Se produzcan esperas. Esperas. Esperando información. No es que la gente. Este para. La gente. Está trabajando. Pero a lo mejor. No está trabajando. En lo correcto. Está localmente. En lo que cree. Que es correcto. Pero aquí estamos hablando. De un modelo. Global. Un modelo. Cuyo foco. Es completar. Más proyectos. En menos tiempo. Porque el mercado. Así nos lo está demandando. Ya no me pido. Ya no. Ya no me meto. En el porfolio. En qué proyectos. Seleccionar. Ahora bien. Una vez seleccionado. Cómo hacer. Que se complete. Lo antes posible. Porque sabéis. Que un proyecto. Tiene valor. Solo cuando se completa. Hasta ahí. No tiene ningún valor. Tiene. Coste. O inversión. Pero no valor. El objetivo. Y es por lo que. Que nos pagan. Es por completar proyectos. No por empezar proyectos. Ni trabajar en proyectos. Sino por completarlos. Y en esa. Completar proyectos. Existen unas esperas. Como puede ser. La solución de un problema. O una decisión. O una respuesta del proveedor. Que hace. Que los proyectos. Estén parados. La gente no está parada. Ya lo sé. Nadie está parado. Pero el proyecto sí. Y lo que buscamos es. Que no esté parado. Buscamos velocidad. Buscamos. Cuando salimos con nuestro coche. A la carretera. Nuestro Google Maps. Nos ayude a ir más rápido. Y nos. Nos. Diga la mejor ruta. Nos diga qué hacer. Por tanto. El modelo. Debe proporcionar. Información relevante. Para gestionar la variabilidad. Tanto de tiempo. Como de capacidad. Y obviamente. Que fomente. Una cultura de la acción. No una cultura de la justificación. Conozco. Yo conozco modelos. De gestión de proyectos. Cuyo foco. Son. El cumplimiento individual. De las tareas. Estos son modelos. Que fuerzan. Fuerzan. A la cultura de la justificación. Versus la cultura de la acción. Porque siempre. Suponen. Que el tiempo que yo he puesto. En la realización de una tarea. Está bien. Está bien. Cuando todos sabéis. Que eso es una estimación. Lo único. Que en principio. Debería estar bien. Me guste o no. Es que quiero lanzar al mercado. Dentro de seis meses. Este producto. O dentro de un año. Me guste o no. Eso es lo único. Que puedo. Dar. Como que está bien. Lo que pase dentro. Es lo que realmente. Son estimaciones. ¿A qué me refiero? Y ahora vamos. Un poco más. En los detalles técnicos. De esta solución. Una solución. Que nace. Con el libro. Cadena crítica. De Goldratt. Y que va evolucionando. Nosotros llevamos. 22 años. Aplicando. Partiendo de esas ideas. De Goldratt. Depurándolas. A base de implantaciones. Y creando un modelo. Que llamamos. De gestión de multiproyectos. Que tiene. Dos o tres características. Muy comunes. Y que. Es lo que se. Lo que. Lo que se aplicó. En este caso. En Heineken. Entonces. Pensad. Pensad esta situación. Yo tengo una serie de tareas. Unas que sé. Y otras que. Que voy a tener. Que aún no sé. Con una serie de dependencias. Entonces aquí. Como he dicho. La palabra clave. Es la agregación. Entonces. Yo sé. Que a nivel de tarea. Esos tiempos. Ya sé de entrada. Que están mal. Pero a lo mejor. Si agrego. En un nivel superior. Que puedo llamar nivel uno. A lo mejor. Puedo tener más certidumbre. Que tampoco. Lo tengo al cien por cien. Pero si sé. Que. Es más fácil. Es. Es más fácil. No equivocarme. Es. Es más fácil. Acertar. En lo que puede ser. Un desarrollo. De tres meses. Que no. El. Hacer. Un arte final. De tres días. Entonces. El primer paso. Es convertir. Una posible. Red de tareas. Nivel dos. En un nivel uno. Obviamente. Tengo el nivel dos. Pues. Sigo teniendo. Las mismas tareas. Obviamente. Y probablemente. Aparezcan otras. Pero si. Estoy consiguiendo. Que este planning nivel uno. Sea estable. Pero claro. ¿Cómo le doy esa estabilidad? Pues le doy esta estabilidad. Este por ejemplo. Es un caso. Esto es un caso real. Fijaros. El lanzamiento de un producto. Bueno. Pues tengo unas tareas nivel uno. Como puede ser la preparación. Como puede ser. Todo lo relacionado. Con la logística del producto. El alta de esa referencia. En paralelo. Tengo. Todo lo relacionado. Con los materiales. Ya sea. El desarrollo. De las artes finales. Las pruebas de impresión. La fabricación de esos materiales. ¿Cuántos? No lo sé. Depende el producto. Pero si más o menos. Lo puedo. Lo puedo estimar. Eso sí que lo sé. No sé exactamente. Cuánto voy a tardar. En ese desarrollo. De ese tapón. Pero sí que sé. Que tengo que desarrollarlo. Al mismo tiempo. Puede que tenga que desarrollar. Una materia prima nueva. Y fabricarla. Exactamente. No sé lo que voy a tardar. Pero sí sé. Que el global. Tiene que tener un plazo. Entonces. ¿Qué hago con ese global? Pues lo primero que habría que hacer es. Bueno. Identificar lo que se llama el camino más largo. La cadena más larga. Cadena crítica. Me da igual. Pero sí esa cadena. de dependencias técnicas de tareas y recursos. Porque sé que este será mi plazo. Inicialmente. Y repito. Es una estimación. Vamos a poner que es lo que me ha pedido marketing. Yo quiero en seis meses. Yo quiero en seis meses. Estar en el mercado. Bueno. El siguiente paso. Es convertir. El modelo de repartir. En modelo de compartir. Es decir. Es convertir. Esas fechas de inicio y fin. De cada una de las tareas que tengo aquí. Que sé. Que son hitos intermedios. Que pueden fomentar. La justificación. Que pueden fomentar. Que si una tarea. No compense otra que va mal. Y donde sé. Que hay esperas. En todas estas tareas hay esperas. ¿Cuánto? Pues exactamente no lo sé. Lo que sí sé. Es que son unas esperas. O unos tiempos. Que me están protegiendo. Unos hitos intermedios. Que realmente. No me importan. Porque el que realmente me importa. Es el hito. Final. Lo que realmente. Lo que realmente. Me importa aquí. Es esta fecha. La final de mi proyecto. Por lo tanto. Lo que hace el modelo. Es. Transferir. Todos estos tiempos. Que tengo repartidos. Entre todas las tareas. Que me. Que hacen que no pueda compensar. El adelanto de cualquiera de una de ellas. Con el retraso. Esta es mi cadena más larga. Y esta es mi cadena crítica. Perdón. Mi cadena de alimentación. Es pasarlas. A un lugar. Que realmente. Me protegen lo importante. Que en este caso. Es. La fecha final. Y a esto. Le llamo. Y a esto le llamo. Buffer. Buffer de proyecto. Y este buffer de proyecto. Es un tiempo compartido. Por todas las tareas del proyecto. Que he transferido. De las tareas. Y en el caso. De que tenga una cadena de alimentación. Que suelo tener. N cadenas de alimentación. Tendré un buffer de alimentación. Y de esta forma. Consigo. Tener mi plan. Tener mi plan nivel 1. Estable. Sabiendo. Que la inestabilidad. Va a ocurrir en el nivel 2. Pero no me importa. Porque el nivel 2. Me alimenta el 1. Las prioridades. Van del 1 al 2. Y la ejecución del 2 al 1. Y todo eso. Que hemos aprendido. Últimamente. De allá. Del WIP. De concentrarse en pocas cosas. Lo aplico en el nivel 2. Donde tengo. Mi diseño técnico. Verificaciones. Verificación de marketing. Y es en el nivel 2. Donde trabajan todas las áreas. Y en función de cómo vaya este nivel 2. Yo sé cómo está el nivel 1. Es decir. Me he inventado algo. No yo. Se lo ha inventado Goldberg. Algo que se llama buffers. Buffers de tiempo. Buffers para gestionar la habilidad. Que es tiempo. Que he transferido. De cada una de las tareas. Y las he colocado. En el sitio. Donde realmente. Me proteja lo importante. Porque lo importante. Señores. Nos guste o no. Es esta fecha. Una fecha. Que nos pueden haber impuesto. O queremos nosotros. En este tipo de escenarios. De fast moving. Consumer goods. Siempre hay dos tipologías de proyectos. Lo que es desarrollo. Del proyecto. Lo que es el. Lo que se llama. El desarrollo del producto. Y lo que es el lanzamiento del producto. Son estas diferentes. En el desarrollo interviene un agente. Y en el lanzamiento. Puede también intervenir parte de esa gente. Pero interviene más producción. Esa ventana que me tiene que dar producción. Para hacer pruebas. Ese. Y bueno. Y esa estrategia de marketing. De que quiero tener este producto. Pues en el verano. O en antes de una final de una champion. Etcétera. Es combinar desarrollo. Pero es combinar desarrollo. Con lanzamiento. Y una vez que el proyecto está lanzado. Ya no es proyecto. Ya es un producto. Un producto donde ya la supply chain lo gestiona. Y ya tiene sus ciclos de vida. Como puede ser la introducción. La madurez. El declive. Como vosotros sabéis. Entonces. Tengo mi planificación. Nivel 1 y nivel 2. Pero claro. ¿Y ahora qué pasa en la ejecución? ¿Este buffer qué es? Pues este buffer. Es mi GPS. Es mi Google Maps. Que me va a recalcular. La ruta. En función de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad. Es que los proyectos. Están avanzando. La realidad. Es que. En función de lo que pasa en el nivel 2. Yo sé. La duración restante. Del desarrollo técnico. En este caso. Y con esa duración restante. Del desarrollo técnico. Yo voy a tener una métrica. Una métrica. Que es la velocidad de consumo de buffer. Que es la relación. Entre lo que avanza mi proyecto. 40%. Y lo que consume buffer. 50%. Como veis aquí. Y de esa forma. Tendré. Mi proyecto. ¿Sí? Y de esa forma. Tendré mi proyecto. Tendré mi proyecto situado. En un punto. En este caso. Este proyecto. Tiene un avance del 40%. Que es este eje. Y un consumo. Y un consumo. Del. En este caso. Del 60%. Y veré todos los días. La evolución de mi proyecto. Es decir. He convertido. Mi planificación. De proyectos. Que tengo que tenerla. En una planificación. En dos niveles. Nivel uno. Más estable. Que me dé señales de alarma. Y prioridades. Al nivel dos. Más agile. Si queréis decirlo. Más dinámico. Donde se gestiona. La ejecución. He conectado. El mundo. De la ejecución. Con un mundo. Más de planificación. Más predictivo. Pero ojo. Todos los días. Veo mi evolución. De proyecto. Del proyecto. Si estoy. En la zona verde. Quiere decir. Que estoy. Avanzando. Más rápidamente. Que lo que. Que lo que. Me estoy consumiendo buffer. No tengo que hacer nada. Si estoy en la zona amarilla. Cuidado. Tengo que preparar. Un plan de acción. Y si estoy en la zona más roja. Es cuando tengo que tomar decisiones. De qué hacer. Pero ojo. Tengo que tomar decisiones. Proactivas. Porque no ha pasado aún nada. Es una señal de alarma temprana. Que hace. Que todas las áreas. En función. De una misma métrica. Sepan. En qué proyecto trabajar. Por ejemplo. Yo tengo un área. Que tiene que trabajar. En estos dos puntos. ¿En cuál trabaja? ¿En el uno? ¿O en el dos? Obviamente. Si le pregunta al jefe de proyecto uno. Le dirá que en el uno. Si le pregunta al dos. En el dos. O a lo mejor. Trabajará. En el proyecto. Que más le guste. Pero cuando tienes un sistema. Un sistema. Este sistema. Le dará. Que trabaje primero en el dos. Porque la tarea es roja. Y después en el uno. Pero que trabaje. De forma que complete la tarea. Y luego se cambie al uno. Es decir. Hemos conseguido. Un sistema. Que le diga. A todo el mundo. Lo que hacer. Dos días. En un escenario. Complejo y dinámico. Como es el. Multiproyectos. Por eso. El buffer. Que es. Una compartición de tiempo. Es un tiempo compartido. De todos. Elimina. La necesidad. De las fechas. Objetivo. A nivel de tarea. Y lo que fomenta. Es una cultura de la acción. En toda la organización. Cualquier directivo. Va a tener información. Para tomar decisiones. Habrá prioridades. Porque el buffer. Me recalcula la ruta. Como el GPS. En función de qué. De lo que realmente. Está pasando. No de lo que dije. Hace cuatro meses. Que quería que pasar. Este es el gran cambio. En el modelo. Es un modelo. Que gestiona la ejecución. Un modelo. Que busca la velocidad. Un modelo. Que me da señal. Armas tempranas. Y me dice. Dónde y cuándo. Deben tomarse acciones correctoras. Amigo. Pero. Ojo. No solo tengo un proyecto. Fijaros. ¿Qué pasaría? Porque ahora nosotros. Cuando salimos. Con nuestro coche. A la carretera. Una vez que estamos. En la carretera. Me damos nuestro Google Maps. Metemos. Bueno. Metemos a la dirección. Y el Google Maps. Nos dice. La ruta. O cuándo. Cuánto tiempo. Vamos a tardar. Y nos da todo. De información. Pero claro. Ya estamos en la carretera. ¿Qué pasaría? Si tuviéramos algo. Que nos dijera. Cuándo salir a la carretera. Algo más. Es decir. Que. Que si cada coche. Es un proyecto. Un modelo. De gestión. De multiproyectos. Que nos diga. Cuándo empezar. Cada proyecto. Porque imaginamos. Que yo tengo tres proyectos. Como los que ilustro. En esta slide. Tres proyectos diferentes. En este caso. De 20 días cada uno. Primera tarea. Nivel 1. Seis semanas. O seis días. Me da igual. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La tercera. Cuatro. Y así sucesivamente. Si estos tres proyectos. Los empiezo a la vez. Si estos tres coches. Salen a la vez. A la carretera. Pues probablemente. Tardaré 60 días. En terminar los tres proyectos. ¿Y por qué? Porque se trabajará. El recurso azul. El departamento azul. Que tiene 10 personas. Se compartirán. Entre más de un proyecto. Y tardará. En vez de seis días. 18. Vale. Pero imaginaros. Que yo tengo un sistema. Que me dice. Cuándo empezar el segundo proyecto. Y cuándo empezar el tercero. Como estoy ilustrando. Que mi Google Maps. Me dice. Oye. No salgas a las ocho de la mañana. Para ir a tu trabajo. Sino que si sales. A las ocho y cuarto. Vas a llegar antes. Como hago en proyectos. De esta forma. Si yo decido. Cuándo empezar el segundo proyecto. Y el tercero. Acabo. Todos los proyectos antes. Es decir. Y esta es una de las reglas. Más contraintuitivas. En gestión de multiproyectos. Que es. Cuanto más tarde empiecen los proyectos. Antes los voy a terminar. Lo que pasa. Esto a la gente le cuesta. Entenderlo. Porque estamos educados. En escenarios. Monoproyecto. Monotarea. Pero cuando los proyectos. Comparten. Y siempre. Comparten cosas. Pues simplemente se comparte. Que el director general. Se comparte. Las decisiones de un director de I+.D. Se comparte. Y si está decidiendo en un proyecto. No puede estar pensando en el otro. Aunque sea muy bueno. Y si está reunido en una cosa. No puede ayudarte en otra. Por lo tanto. Si yo. Si tuviera un mecanismo. Y esto es mucho más que Google Maps. Para que me dijera. Cuando empezar. Pues probablemente. Esa decisión. Me ayudaría. A completar más proyectos. En menos tiempo. Y esta es la tercera componente. Del modelo. Que estoy contando. Y es el modelo. Es un modelo. Que hemos implantado. En bastantes organizaciones. Pero que exige. Cuestionarse las reglas. Las reglas de gestión. Esa regla. Tradicional. Que tienen muchos directores. De I+.D. Metidos en la cabeza. O directores de innovación. Que creen. Que cuanto antes empiecen las cosas. Antes las van a terminar. Señores. Antes las empezamos. Pero antes se pararán. Porque todo lo que yo hago aquí. En este segundo proyecto. Todo lo que yo hago aquí. Lo que hago aquí. Es una cosa. Es un proceso. Que en nuestra organización. Llamamos de full kit. O de preparación. Para asegurarme. Que todos esos inputs. Todas esas aclaraciones. Todas esas. Esos detallitos. O detallazos. Que luego pregunto. Y me ralentizan. Los tengo. Para que cuando. Empiezo el proyecto. Y asigno. A todo el mundo posible. En el proyecto. Las cosas van más rápido. Por lo tanto. Sí que. Estamos en una realidad. De variabilidad. Dinámica. Incierta. Pero también. Estamos en una realidad. Donde seguimos aplicando. En muchas organizaciones. Reglas. De hace tiempo. De hace años. Reglas. Que intentan acertar. Reglas. Que no tienen en cuenta. Que los. Que el escenario. Es multiproyecto. Reglas. Que no tienen en cuenta. En este caso. Fijaros. En este caso. Yo tengo todos los coches. Todos los proyectos. Tienen su buffer. Pero si yo he decidido. Cuando empezar. Estoy eliminando. El tráfico. Eliminar el tráfico. En un escenario. De multiproyectos. Es conseguir. Que las cosas. Vayan más rápido. Y si las cosas. Van más rápido. Estoy en el mercado. Antes que la competencia. Y si estoy en el mercado. Antes de la competencia. Sabréis. Que podréis poner. El precio que queráis. Al producto. Y que tendréis. Más cuota de mercado. Podéis conseguir. Más cuota de mercado. Y en definitiva. Todos son ventajas. Y el time to market. Se reduce. Yo creo que estamos. En un momento. En una gran oportunidad. Para cambiar el modelo. En las empresas. Que no lo estén haciendo. En el caso de Heineken. Lo está mejorando. Cada año. Heineken. Tiene claro. Que el escenario. Es multiproyecto. Tiene claro. Que hay brand manager. Que hay product manager. Tiene claro. Que hay áreas. Que son áreas. Que su día a día. Es la producción. Que hay que. Que hay que distribuir cerveza. De muchísimas referencias. Cada vez más. En todos los puntos. Del mundo. Lo tienen muy claro. Pero al mismo tiempo. Tienen claro. Que esas áreas. Son muy necesarias. Para trabajar en los proyectos. Y que gracias a todas esas áreas. Yo consigo completar más proyectos. Por lo tanto. Ese link. Lo que se busca. Lo que se busca. En multiproyectos. Es buscar. Ese plan. Y ejecución. En tiempo real. Ese algoritmo. Que nosotros llamamos. De gestión de multiproyecto. Que tiene componentes de planificación. Y componentes de ejecución. Y que todo. Pivota. En el concepto. Del buffer de tiempo. El concepto. De la agregación. Para gestionar la variabilidad. Y esa es la gran clave. Nosotros. Siempre hablamos de buffer de tiempo. En el caso de proyectos. En el caso de la supply chain. En el caso de. De escenarios. De compras. Producción. Y distribución. Hablamos de buffers de inventario. Buffers de inventario. No inventario. Buffers de inventario. Que es algo diferente. Es algo diferente. Hablamos. De buffer de inventario. Cuya. Cuya información. Viene. De señales. De la demanda real. De señales. Que se basen. En la demanda actual. No en la demanda. Que quiero conseguir. No en las previsiones. Aquí. Estamos hablando. De la realidad. El buffer. Lo está alimentando. La realidad. No lo que quiero que pase. O lo que. Planifiqué. Que pasara. Vale. Como historia. Bueno. Pues decir. Que esto nace. En el libro. La meta de Goldratt. Pero va evolucionando. Va evolucionando. Desde el año 97. Hasta hoy. Y hoy. Ya hay. Muchas empresas. Que tienen implantados. Modelos de gestión. De multiproyecto. Y software. En este caso. En nuestro partner. Realization technology. Que él habla. De Smart Project Delivery System. Básicamente. Son las mismas ideas. Pero. En software. Obviamente. Bueno. Tenéis en nuestra página web. Muchos casos. Pero yo creo que podríamos dar paso. A preguntas. Sobre el modelo. Lo que sí me gustaría. Dejar muy claro. Es que. Obviamente. Y eso parece una perigrullada. Pero no basta con decir. Que nos transformamos digitalmente. Como dicen muchas empresas. Y en la EOI. En la EOI. Se habla muchísimo. De la transformación digital. De hecho. Hay muchas. Muchas sesiones. Sobre eso. Nosotros. Tenemos un taller. Sobre esto. Donde vamos a profundizar. Mucho más. En septiembre. Y cada. Cada X meses. Se habla de esto. Ya no solo en Fast Moving Consumer Goods. También en otros escenarios. En Engineer to Order. En otras. Poniendo con. Trayendo a gente. Que cuente su experiencia. Pero lo que quiero. Que se vea. Quiero dejar muy claro. Que dentro de. Lo que es transformación digital. La clave. Para nosotros. Es la palabra transformación. Algo que siempre. Se ha tenido que hacer. Pero que ahora. Hay que hacerse. Más rápidamente. Y transformación. Pasa. Por cambiar reglas de gestión. Y cambiar reglas de gestión. Pasa. Por cambiar medidas. De la gente. Goldra decía. Dime cómo me mides. Y te diré. Cómo me comporto. Si me mides erróneamente. Probablemente. Me comportaré erróneamente. Si me mides. Fomentando. Los cumplimientos individuales. Pues no me pidas. Que trabaje en equipo. Me comportaré individualmente. Cuando aquí. Lo importante. Es el proyecto. En su totalidad. Lo importante. Es el buffer. Que protege la fecha de entrega. Que es la. Que está fijado. Por el negocio. Lo está fijado. Por la dirección. De la empresa. Y el resto de la empresa. Se tiene que subordinar a eso. Y creo que la queja. Esa queja común. De mucha gente. De necesito recursos. Yo creo que ya no se debería. Ni ir. Porque los recursos. Nos guste o no. Cada vez van a ser menos. No quiero ser pesimista. Pero nos enfrentamos a una realidad. Donde tendremos que optimizar muy bien lo que hay. Y para eso hace falta cambiar reglas de gestión. Y eso es. Un poco las. Las dos. Tres ideas. Que se han implantado. Ojo. Con esfuerzo. En Heine. Que no ha sido sencillo. No ha sido sencillo implantar cambios de este estilo. Entonces yo creo que podíamos. Podríamos pasar a preguntas. Si tenéis alguna pregunta. Yo creo que. Beatriz. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Pues no las veo, Beatriz. No las tengo en el chat. Tienen que. Ah. Muy bien. Me pregunta María del Carmen. A ver si la. ¿Cómo sería obteniendo el AOS? O sea, otro producto. Tiene tiempo límite. Y aprovechar. Aprovechar recursos parados para que. Pregunta bastante larga. Bueno. La pregunta que me está haciendo María del Carmen. Tiene relación con la supply chain. Más que con lo que es el lanzamiento de productos. Me hablas de los chinos. Me hablas de los chinos. Esta tiene más desarrollo. Yo, si quieres, te la contesto vía email. Porque esto yo creo que aquí hay bastante desarrollo. Y aparte es bastante larga. Yo. Sed un poco más concisos. Por favor. Pero sí. Pero en este caso. Me pregunta María del Carmen si se sigue aplicándose PER. El método PER. Bueno. Hombre, el PER es del año 50, como sabes. No está mal tener una red de tareas. Pero siempre y cuando entiendas que es un nivel 1. El agregado de tareas. No puedes ir a un PER al nivel 2. Porque por definición ya va a estar mal. Porque tienes que poner unas tareas que ni tú misma sabes. Estamos hablando de proyectos. Estamos hablando de desarrollo y lanzamiento de proyectos. De cosas que nunca he hecho. Que el nivel 1 lo puedo tener planificado si quieres. Pero el nivel 2 va a aparecer. Entonces, en este caso. Como no. Yo puedo hacer un PER en el nivel 1. Pero no en el nivel 2. Scrum para proyectos. Bueno. Las metodologías ágiles y una técnica como Scrum. Por supuesto que se pueden aplicar. Pero siempre entendiendo que son en el nivel 2. Hay una cosa. Cuando yo hablo de metodologías de gestión de multiproyectos. Siempre hablo de multiproyectos. Compartir recursos. Hay muchos modelos que están apareciendo. Pero evitan hablar de compartir recursos. Y hablan de equipos dedicados. Nosotros creemos que la potencia de la compartición de recursos hay que utilizar. Por eso se utiliza el buffer. El buffer de tiempo. Por eso necesito sistemas que me den prioridades durante la ejecución. Y Agile. Cosas de Agile. Pues por supuesto que en el nivel 2 son muy útiles. Pero también entendiendo que hay ciertas cosas de Agile. Como puede ser el concepto de los sprints. Donde es plazo fijo. Alcance variable. Que nosotros lo del plazo fijo. Pues bueno. Hay ciertos proyectos donde no sé exactamente qué va a pasar. Que puedo ponerme ciertos límites. Pero entendemos que si yo gestiono la duración restante. Los plazos son variables. No son fijos. Pero bueno. Ahí se podía hablar bastante sobre eso. Más cosas. Preguntáis. El proceso de implantación. Bueno. En relación al proceso de implantación. Aquí. Cuando tú quieres transformar en una organización. En este caso una organización de multiproyectos. Tienes que cuestionarte ciertas reglas. Y esas reglas. Tiene que haber gente con autoridad. Primero para pensarlas. Y luego cambiarlas. Ese es el primer paso. Que la dirección entienda que esto es para completar más proyectos en menos tiempo. Y para eso hay que cambiar algo. Ese es el primer paso. Como en cualquier proceso de cambio. Pero eso se decide en un mes, mes y medio. Se diseña eso. Una vez hecho eso. Pues hay ciertos obstáculos. De cómo planifico mis proyectos. Cosas que. Así como la solución. Es genérica. La aplicación es específica. A cada uno de los entornos. Y porque también la gente es completamente diferente. Y luego hay que convencer a ciertas personas. Pues de prácticas. Que se llevan. Que se llevan haciendo bastante tiempo. Esto. Obviamente esto es un webinar. Se explica más en detalle. Con casos concretos. En los talleres que se están haciendo en la EOI. La EOI está muy enfocada. A modelos de gestión. Modelos adaptativos. De gestión de la variabilidad. De gestión de la velocidad. Herramientas. Por supuesto que hay herramientas. Nosotros utilizamos. Y la que se ha implantado en Heineken. Es un software que se llama Concherto. Que es el primer software de gestión de multiproyectos. Basados en esta metodología. Es un software que tiene ese GPS. Para decirte cómo está todo. Y te recalcula la ruta todos los días. Pero no solo eso. Es más que el GPS. Te dice cuándo deberías empezar los proyectos. En función de la capacidad de tu actuación. En función de si hay atascos o no hay atascos. Se llama Concherto. Y está desarrollado por la empresa Realization Technology. Pero hay mucha software en el mercado. Lo que sí es importante. Es que primero apostar por el modelo. Las reglas. Y luego sí. Hay software que se basan en esto. Y no estoy hablando de software. Que te digan qué tarea hacer. Sin ningún algoritmo por detrás. Porque hoy en día. Software que te den datos en tiempo real. Hay miles. ¿Cómo no? Pero que te procesen esos datos. Y te los conviertan. En información relevante. Para tomar decisiones. No hay tantos. La mayor parte de ellos. Se basan en que tengas que acertar. Lo que has planificado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? más de un proyecto, ya sea al mercado, o tienes más de un cliente que necesite de proyectos y comparten recursos, en principio, el recurso director general, director de I más D, director de ingeniería, director de producción, pues no es que ya lo eres, es que eres multiproyecto. Otra cosa es que no quieres aceptarlo, pero sí que lo eres. Entonces, hombre, hay equipos, comentan aquí, equipos multitareas. La multitarea, como todos sabéis, no es buena, ¿no? Es el enemigo de la productividad, pero el multiproyecto no, no es que sea malo, está claro que yo tengo multiproyectos. Otra cosa es cómo gestiono el multiproyecto, y dentro del multiproyecto yo tengo muchas tareas, lo que sí, tengo que intentar, si empiezo una cosa, terminarla, porque a mí me miden por completar cosas, no por empezarlas. Y como vosotros sabéis, cuando yo salgo con mi coche a la carretera, es para llegar lo antes posible, no es para estar en la carretera en un atasco. Es empezar y completar. Por eso, lo que está por encima de este modelo de gestión de reglas, de procesos, de medidas, de software, es una cultura, una cultura organizacional, una cultura de focalizar y completar, lo que llaman los americanos focus and finish. Focus and finish subtareas, focus and finish tareas, focus and finish proyectos. Porque si eso sí completo, y eso es la prueba del algodón, ¿cuánto puedo completar al mes, al año? Ya no me meto si lo que completo está bien o mal, asumo que sí, pero dentro de que hay un porfolio y hay una decisión, lo que quiero es llegar al mercado lo antes posible. O si tengo una fecha planificada, mejor dicho, una fecha pactada con un cliente específico, que son los Customer Driven Project, pues tengo que cumplirla. No quiero penalizaciones. Dice a Vivian, ese es el plus, que gestiona el portafolio a nivel general, incluyendo los riesgos externos del modelo de negocio. Por supuesto, una cosa es, el gestor multiproyecto, hay un rol que nosotros llamamos el Master Planner, que gestiona el multiproyecto. El Master Planner es el que dice a toda la gente que tiene su coche, es el que dice cuándo debe salir a la carretera. Imaginaros eso. Eso se puede hacer en proyectos. ¿Cuándo salir a la carretera? ¿Por qué vamos a salir todos a la vez para luego estar en la M40 escuchando la radio? ¿Por qué? Bueno, hay gente que le gusta, ¿eh? Pero si tuviéramos un mecanismo que nos dijera cuándo salir, probablemente no estaríamos tanto tiempo en nuestro coche y probablemente nuestro proyecto llegaría a su término muchísimo antes. Y cuando digo muchísimos, habéis visto un caso, los resultados que han contado de un 25%. Pero hay empresas que consiguen mucho más. Y repito, pero la clave no es haber conseguido un 25%, es mantenerlo todo el año. Porque todos los años, porque todos los años tú aprendes cuáles son las principales causas de consumo de buffer. Aprendes de tu modelo, para ir mejorándolo cada año. No existen modelos óptimos. Existen modelos hoy en día que aprenden de sí mismos para ser cada día mejores. Y yo tengo que aprender de lo que pasa. Y eso, esa información, ese input, me lo da mi buffer de tiempo, mi buffer de proyecto. María del Carmen, por supuesto. El GPS es el que te dice si va a haber... Pero te lo dice una vez que ha salido. Yo cuando hablo aquí de multiproyecto es, obviamente necesito eso, el buffer por proyecto lo necesito, mi GPS, pero no solo eso. Necesito algo por encima de mí, que es la planificación multiproyecto, que me diga cuándo debo salir a la carretera. Esa es la potencia de este modelo. Y creo que hoy en día hay muy pocos modelos de gestión de multiproyectos que te lo digan. Casi todos los modelos son más monoproyecto, no multiproyecto. Por lo tanto, y para resumir, y ya me están diciendo que vaya terminando, para resumir, hay tres componentes claves. La componente multiproyecto, que es el cuándo empiezo los proyectos y cuándo los empiezo en función de mi capacidad de hacer proyectos. Eso es una cosa. La segunda componente es cómo los planifico en nivel 1 y nivel 2 y cómo los estabilizo, que es el concepto de buffer de tiempo, para proteger la fecha de entrega, que es mi GPS. Y la tercera componente es cómo tomo decisiones en función de lo que me dice mi GPS. Es decir, cómo el GPS, que es mi algoritmo, me dice la ruta, me convierte el dato en tiempo real en información para tomar decisiones. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a la VOI por permitirme hablar de algo que me apasiona y nos apasiona en CMG Consultores. Tenéis mi correo en la presentación y cualquier duda estaré dispuesto a contestarlo. Muchísimas gracias.